Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre. Treinta y tres días de consagración a San José. Día veinticinco. San José, guardián del misterio de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miradas a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 3, 10 El primer capítulo de Efesios anuncia el misterio de la voluntad de Dios. Este es el plan de salvación de Dios, un plan que se mantuvo en silencio en el pasado, antigua alianza, pero que se ha revelado en la plenitud de los tiempos, nueva alianza. La voluntad de Dios es que el hombre tenga acceso al Padre a través de Cristo, la palabra hecha carne, por medio del Espíritu Santo, y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Efesios 2, 18 2 Pedro 1, 4 Junto a María, San José, es el primer guardián de este divino misterio. Ser un guardián significa ser un defensor, protector o custodio. La Santísima Virgen María protegió y defendió el plan de Dios de la redención por medio de su fe. A lo largo de la vida de Jesús, ella fue fiel al plan de Dios, especialmente en el Calvario y durante el evento de Pentecostés. Aunque la vida terrenal de José terminó antes de que el misterio de la redención se completara, la fe de José apuntaba hacia la misma dirección. Estuvo determinado por completo por el mismo misterio del que él, junto con María, fue el primer guardián. La encarnación y la redención constituyen una unidad orgánica e indisoluble en la que el plan de revelación se lleva a cabo con palabras y acciones que están intrínsecamente unidas entre sí. Por esta unidad, el Papa Juan XXIII, gran devoto de San José, pidió que el nombre de José se insertara en el canón romano de la misa, que es el memorial perpetuo de la redención, después del nombre de María y antes del nombre de los apóstoles, papas y mártires. Como discípulos de Jesús, nosotros también somos llamados a ser guardianes del ministerio de Dios por medio de nuestra fe en las promesas de Dios y de la forma en que vivimos nuestras vidas. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, influenciado fuertemente por puntos de vista seculares y perspectivas no bíblicas. Estos puntos de vista prevalecerán aún más a no ser que hablemos sin reservas, desenmascaremos las enseñanzas falsas y nos convertamos en heraldos del Evangelio. Las escrituras son claras en cuanto a que debemos estar preparados para comunicar la verdad del Evangelio cuando tengamos oportunidad y hacerlo con caridad. San José, guardián del misterio de Dios, ora por mí para que pueda hacer lo que me corresponde y defienda el ministerio de la redención y lo proclame a aquellos que Cristo pone en mi camino. Reto diario, puedes identificar las enseñanzas falsas del mundo secular de hoy en día que nos alejan de las verdades de Dios. Dios, identifica una que tal vez se haya infiltrado en tu pensamiento o en el de algún familiar. Pide la sabiduría para ver de nuevo a través de los ojos de la fe. Busca recursos en una fuente católica confiable para equiparte con una respuesta de fe y así decir la verdad en amor. Pide la sabiduría para equiparte con una respuesta de fe y así decir la verdad en amor. Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros, Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros, Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justo, ruega por nosotros, José Casto, ruega por nosotros, José Prudente, ruega por nosotros, José Fuerte, ruega por nosotros, José Obediente, ruega por nosotros, José Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de Obreros, ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros, Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros, Sostén de las Familias, ruega por nosotros, Consuelo de los Desdichados, ruega por nosotros, Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros, Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros, Terror de los Demonios, ruega por nosotros, Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, lo nombró Administrador de su casa, y Señor de todas sus posesiones, Oración, oh Dios, que con inefable providencia, te dignaste elegir a San José, para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Oración final para todos los días. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales, y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga la paz a la familia. Haz cierto a los hijos en la elección de estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. Amén. Te suplicamos, San José, de los males que nos amenazan, libra a nuestras familias. De las discordias y roces, libra a nuestras familias. De las enfermedades y aflicciones, libra a nuestras familias. De la tristeza y desesperanzas, libra a nuestras familias. Del espíritu mundano, libra a nuestras familias. De los peligros de los falsos valores de hoy, libra a nuestras familias. De la ausencia y el abandono de los padres, libra a nuestras familias. De la inmoralidad matrimonial, libra a nuestras familias. De las modas y costumbres escandalosas, libra a nuestras familias. De la indiferencia y religiosa, libra a nuestras familias. De las amistades malas y peligrosas, libra a nuestras familias. De la falta de amor, libra a nuestras familias. De las incomprensiones y falta de diálogo, libra a nuestras familias. De la desunión y separaciones, libra a nuestras familias. De los abortos y descuidos de la vida, libra a nuestras familias. De la falta de fe, libra a nuestras familias. De las dificultades financieras, libra a nuestras familias. De la falta de pan y de casa, libra a nuestras familias. De las enfermedades y desgracias, libra a nuestras familias. De la muerte eterna, libra a nuestras familias. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios de bondad y misericordia, por intercesión de San José, salva a nuestras familias. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Por el Santo Padre, para que nos conduzca al triunfo de los Dios. Dios de bondados. Amén. Vamos al triunfo del inmaculado corazón de María, y del sagrado corazón de Jesús. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san jose patrono de la iglesia universal ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén a tu familia con sagrada bondad con amor entrañable aún lejos del hogar con amor entrañable aún lejos del hogar